Sus pueblos no les han respondido por sus salarios ni prestaciones sociales, aseguran que han buscado respaldo a la superintendencia de sociedades y la defensoría del pueblo donde afirman tampoco los han atendido. En medio de una desesperada búsqueda de respuestas, los ex empleados de la empresa Pizano realizaron un plantón a las afueras de la defensoría del pueblo en Barranquilla. Recurrimos hasta las supersociedades regionales Barranquilla y allá no nos quieren atender. Desde el día de ayer hicimos una toma allá muy pacíficamente y hasta ahora el señor director regional Andrés Gómez Cadena no nos ha querido atender a nuestro petitorio. Indicaron que a la deuda de sus salarios se les suma que no son atendidos en las clínicas y en los hospitales porque no tienen seguridad social. Hay muchos compañeros enfermos, incluso tienen familiares enfermos y no los quieren atender. Y más sin embargo el señor liquidador a través de sus voceros dice en el Ministerio del Trabajo que él está al día con todo y es una solemne mentira. Son más de 400 los empleados que están en la misma situación desde la liquidación de la empresa Pizano. Un grupo de estudiantes...